Pocos hombres hay conscientes de la época en que viven, y menos aún de la que les sobrevendrá. En realidad son contados los que saben que están vivos y que no tardarán en estar muertos. Uno de ellos fue el primer marqués de Santillana. Su vida fue fragosa, como la sierra dovió la vaquera de la Finojosa, y tuvo dos caras, igual que una moneda. De un lado participa del final de una época, la Edad Media, llena de convulsiones, llena de pleitos, llena de sinuosidades políticas, y de la debilidad de una monarquía, la de Juan II y su hijo Enrique IV. De otro lado participa en la inauguración de una nueva época, el Renacimiento, con su amor a lo bello, su reflexividad, su devoción por toda gentileza. Este contraste enriquece la historia del marqués, que es tanto un adiós, cuanto una despedida. Fue poeta, culto, gran lector, pero también capitán mayor del reino de Jaén, y enemigo implacable de sus enemigos. Por eso, al afirmar que él era el hombre de mejores entrañas de su tiempo, Menéndez y Pelayo se preguntan cómo serían todos los demás. Ahora vamos a ver a don Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana, en un momento muy significativo, porque es a la vez una llegada y una despedida. En realidad, en el fondo, cualquier vida humana, incluida la suya, no es más que eso. ¡Gracias! 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 Yo, el Rey, porque el Rey es vicario de nuestro Señor, Dios, puesto sobre las gentes para mantenerlas en justicia y verdad, y por ende, es llamado corazón y alma del pueblo. Porque así como el ánima yace en el corazón, en el Rey está la vida de sus súbditos. Y los sabios dijeron que es cabeza común, porque así como de la cabeza nacen los sentidos que gobiernan el cuerpo, por mandamiento del Rey deben guiarse los miembros de su reino. Y porque el real poderío no solamente puede, más aún debe ilustrar sus leales vasallos, pues los reyes son tanto más gloriosos, cuanto más grandes son los que les obedecen. Considerando esto, y acatada la persona y linaje, y mérito, y estado, y la gran lealtad y prudencia de vos, Íñigo de Mendoza, mi vasallo y consejero, hijo de Diego Hurtado de Mendoza, almirante mayor de Castilla, y los muchos y señalados servicios que los nobles de quienes venís prestaron a los reyes de quienes vengo, y vos me habéis hecho y me hacéis cada día. Y queriendo ensalzar más, lustrar y sublimar, y decorar y honrar vuestra casa y persona, Por la presente, os hago y creo mi marqués de la vuestra villa de Santillana, y quiero y mando que de aquí en adelante, seáis llamado, y yo os llamo, Don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana. Y que tengáis y os sean guardadas bien y cumplidamente, las honras y prerrogativas y preeminencias, que se acostumbraron y acostumbran a guardar a todos los marqueses. Y por esta mi carta, os invisto en dichas dignidades, y quiero y mando que para siempre jamás sea marquesado la dicha villa de Santillana, y que con este título puedan tenerla vuestros descendientes. Y mando al príncipe Don Enrique, mi muy caro y amado hijo, primogénito heredero, y a los duques, condes, prelados, ricos hombres, maestros de las órdenes, priores, y a los de mi consejo, y oidores de mi audiencia, y a mi canciller mayor, y notario, y alcaldes, y alguaciles, y demás oficiales de la mi casa y corte, y a los comendadores y subcomendadores, y alcaides de castillos, casas fuertes y llanas, y a todos los consejos, regidores, caballeros, escuderos, y hombres buenos de todas las ciudades y villas, y lugares de mis reinos, y a todos mis vasallos, de cualquier condición, que os tengan y reciban por mi marqués, so pena de mi gracia y de la confiscación de sus tierras y bienes. Hecho en Burgos, a ocho días de agosto, año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de mil y cuatrocientos y cuarenta y cinco años. Yo, el rey, Juan II de Castilla y León. ¿En qué pensáis, señor? En los trabajos que me ha costado llegar hasta estos valles, como señor de ellos. Que hasta cuando yo procuraba ensanchar por Jaén a Castilla, el propio Juan II le daba a otro estas tierras, que eran mías. De una vida tan llena de trabajos, quizá la recompensa sean días como este, en que unas tierras nos reciben, antes de que la tierra definitivamente nos reciba. Siempre me he preguntado por qué, entre tantos señoríos como tiene la casa de Mendoza, amaste y sobre todo este de Santillana, que era el que más oposición hacía. Por la batalla del Salado, el rey Alfonso XI le concedió a mi abuelo señorear los valles de las Asturias de Santillana. Pero mi madre, Leonor de la Vega, tuvo que defenderlos toda su vida contra los manríques. Yo, que la amaba, amé también sus valles, aún sin verlos. Perdonadme, señor, y no hubiera sido más sencillo y más rápido tomarlos por la fuerza de las armas. ¿Quién habría podido resistir a las vuestras? Diego de Burgos, eres un secretario que no conoce a su señor. Cuando en Castilla no se respetan los fueros de la razón ni las normas de la justicia, cuando tan desusadas son las vías de la moderación y la templanza, fue bueno que un Mendoza se sometiese humildemente para dar ejemplo a la dudosa solución de un pleito y al fallo de un tribunal quizá manipulado. Quien desea que en su patria reinen el derecho y la paz, no debe, él el primero, tomarse la justicia por su mano y más fuerte, menos ha de emplearla. Por no haberlo hecho así, vivió y vive Castilla años de arbitrariedades y traiciones, años de desconfianzas y pesares. Miro hacia atrás y veo levantarse la ambición y la envidia. Los lucros personales antepuestos al bien común. Las discordias de los reinos de España. Sangre cristiana derramada por manos de cristianos. Todos luchando contra todos, los infantes de Aragón depredando las tierras de Castilla, el rey Don Juan abandonando el reino a Don Álvar de Luna, el más grande enemigo de Castilla y de mí, el príncipe de Asturias yendo contra su padre, Navarra amenazando desde su rincón siempre. Qué difícil mantener un seren equilibrio. Qué difícil tomar partido cuando todas las causas son injustas, cuando la codicia de los favoritos sustituye al sereno juicio de los reyes. Qué difícil ni arrodillarse ni levantar la espada. Qué difícil, teniendo potestad, quedarse de pie quieto, servir sin servilismo a quien no lo merece. Escribir y leer lo que otros escribieron apacivó mi espíritu. ¿Acaso sea mi biblioteca el más claro regalo que dejo tras de mí? El mejor regalo para un pueblo cuyo rey mandó al obispo barrientos quemar la biblioteca de Enrique de Villena. Malos tiempos, malos tiempos cuando el mejor oficio consiste en aborrecer cualquier estudio que no sea manejar bien la lanza y herir bien con la espada. ¿Habré convencido a alguien yo de que la ciencia nunca embotó las picas ni la pluma meilló los filos de las armas? ¿Quién cree hoy que la meditación y la lectura pueden concertarse con la caballería? Desgraciada Castilla si no lo llega a comprender así. Castilla en la que cada uno quiere ser rey y en la que tiene más razón el que más fuerza emplea. ¿En qué pensáis, señor? Otra vez. En nada. En casi nada. En que yo no veré el fin de la tiniebla. En que el que siembra nunca recoge. En que si hay una época de paz y de belleza como yo desee ya no estaré presente. En que está a punto de llegar la primavera. Y a pesar de este sol de febrero siento frío. Mientras termino, Diego, escríbele a Perodía de Toledo, mi capellán. Dile que convoque en mi casa de Guadalajara a toda mi familia. Todos los nobles de Castilla o son raíz o ramas de mi tronco. No es altivez pensar que la historia de este pueblo sin nosotros hubiese sido otra. El rey pone su nombre. Los Mendoza ponemos todo el resto. Es que vais a partir de nuevo, señor, contra los moros. Es que volvéis sobre la decisión de retiraros. No, Diego. Alguien que está más arriba que yo tomó una decisión contra la que no caben recursos. ¿Os referís al rey don Enrique, señor? Si el rey está más arriba que yo es por voluntad mía. No. Me refiero a alguien muchísimo más alto. No me preguntes más y escribe presto esa carta convocando. ¿En qué fecha anda a reunirse vuestros deudos, señor? A la mitad de marzo. Pero, señor, ya se acaba febrero. Y no solo es febrero quien se acaba, Diego de Burgos. A la mitad de marzo mando que cuando fuere la voluntad de nuestro señor llevarme de esta vida, mi cuerpo se sepulte en la capilla mayor del monasterio de San Francisco de Guadalajara, cerca de la sepultura de mi padre y señor el almirante y de la marquesa, mi mujer que Dios haya. Catalina Figueroa, compañera, hace más de dos años que estás allí esperando. Ni las guerras, ni los pleitos, ni la corte, ni las campañas por Andalucía me tuvieron tan largo tiempo separado de ti. Ahora es mi vida la que nos separa de ti, de nuestros hijos Perolaso de la Vega y Gastón de la Cerda, de mi dulce amigo Juan de Mena, mi amigo y tu poeta. No, vuestra muerte, no. Mi vida nos separa. ¿Por qué sonreí, señor? Con razón te llamas secretario, Diego. Quieres enterarte de todos mis secretos. Sonrío porque leo unos versos que escribí hace cinco años. ¿Cinco? En 1453, entonces, el año que fue decapitado por fin don Álvaro de Luna. Ah, leís vuestro doctrinal de privados. Acertaste. Nadie le hizo más guerra que yo a los favoritos, que son como cortinas que recluyen al rey y no le dejan ver lo que a su alrededor pasa. En este doctrinal fingí que el propio don Álvaro de Luna enumera sus culpas. Y sonreía porque hay momentos en la vida de un hombre en que los cargos que pone en boca de su enemigo sirven para él también. Nunca hasta hoy pensé que sucediera. Cuánto igual a la muerte o el temor de la muerte. Vi tesoros acopiados con gran daño de su dueño. Así como sombra y sueño son nuestros días contados. Y si fueron prorrogados por sus lágrimas a alguno, no vimos de ellos ninguno por nuestros negros pecados. Lo que yo no hice haced favoritos y privados y si queréis ser amados que no os teman más temed. Si buscáis amor amad. Si buenas obras hacedlas. Si malas obras temedlas con toda seguridad. Pues si lo ajeno tomé lo mío me tomarán. Si maté no tardarán en matarme. Bien lo sé. Si prendí por tal pasé. Maltraté y soy maltraído. Anduve buscando ruido y bastante ruido allí. Conseguid que los servicios sean bien remunerados. Punidos y castigados los hierros y maleficios. Tales obras son oficios de los que sirven, señores. A mayores y menores igualad en beneficios. y y y y y y y Vengo ya a despedirme, mar de las Asturias, todo el mar de Castilla. ¿Cuándo tendrá Castilla otro distinto a ti? Tú seguirás rompiéndote. Deshaciéndote y rehaciendo para volverte a deshacer. Igual que una de Fénix incansable. Yo ya estoy tan cansado que prefiero romperme inexorablemente. ¿Acaso nos depares sorpresas infinitas? No, a mí ya no. A otros hombres que vengan. A otros hombres que lleguen hasta aquí. A este preciso sitio en que estoy yo y vean un mar idéntico al que hoy veo. Pienso, no sé por qué, que el matrimonio de Castilla y el mar va a tener grandes hijos. No sé por qué. Una tarde de agosto, en Salvatierra, escribí una canción que comenzaba. Acuérdate de mi vida, pues que viste mi partida y despedida ser tan triste. Se la escribí a una dama muy hermosa. Hoy te la digo a ti, Mar de Castilla. Adiós. A mi hijo primogénito, don Diego Hurtado de Mendoza, dejo todos los mayorazgos. Santillana, Manzanares el Real, Ita, Buitrago, Vega y la mejora del tercio sobre los bienes libres. Y le dejo también mi biblioteca, cuyos libros deseo que no sean ni puedan ser vendidos por él ni por sus sucesores, sino que se vinculen con los bienes del mayorazgo como de su naturaleza y calidad. Porque es mi aspiración que mis descendientes se den al estudio como yo lo he hecho, con la firme creencia que ello acrecentará a nuestras personas y alzará sobre las otras nuestra casa. A mi hijo, don Íñigo López, dejo el señorío de Tendilla, con los lugares de Fuente el Viejo, Balconete, Retuerta, Yelamos de Suso, Almuña y Meco. A mi hijo, don Lorenzo Suárez, las villas de Coveña y de Ganzo. A mi hijo, don Pero González de Mendoza, el obispo, los lugares de Monasterio y Campillo. A mi hijo, don Juan, los de Palazuelos, Algecilla, Robledavías, Carrascón y Leranca, con el pozo de la sal de Portillo y las rentas de Atienza. La moza fermosa de buen continente, la cara placiente, más fresca que rosa, de tales colores, cual nunca viraba ni flor entre flores. ¿Y si concluimos con nuestro proceso sin hacer exceso y nos avenimos? ¿Qué serán las flores cubriendo la grama, los encubridores? Santillana seguirá siendo hermosa y yo no la veré. Santillana seguirá recibiendo desde lejos, como un beso, el aliento del mar. Ese aliento enamorado y húmedo que cubre igual que una caricia y suaviza las piedras. No es el verdín del abandono que crece en los tapiales, en los tapiales y dentro de mi alma, sino un verdín de gozo, de vida jubilosa sobre la piedra viva. Santillana seguirá siendo hermosa hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No desespero de ti, mas espero penitencia. Que mayor es tu clevencia que lo que yo merecí. En maldad envejecí, pero pido te perdón. No me des condenación. Pues para pecar nací. Pido perdón con las palabras con que acusé al condestable Álvaro de Luna. Porque quiero pedir también perdón por haberlo acusado. En el último viaje, sentid Santa Juliana, acompañadme vos. Igual que esta columna se extenderá a mi casa. ¡Gracias! 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 ¿Qué dijisteis, señor? Señor, me gustaría decir lo que el apóstol. Deseo ser desatado de esta carne de muerte y estar con Jesucristo. Me gustaría, pero no he aprendido. No está en nosotros señalar el año, ni el mes, ni la semana, ni la fecha, ni la hora en punto. Todo es un engaño, una vía oscura en que la muerte acecha. ¡Gracias! 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 Señor, ¿qué es lo que hacéis? Darle la libertad a lo que nació libre. Que el ajuar de esta casa se reparta entre sus servidores. Se desará tu carne, entrará en ella saco la polilla, tu vestidura será solo gusanos. Eso dice Isaías. ¿Qué, señor? Nada, nada. Nos vamos. ¿A dónde ahora, señor? Te has olvidado de la cita, Diego de Burgos. A Guadalajara. A todos los Mendoza los tengo citados en mi casa. No solo a los Mendoza. Y no sería cortés hacerlos esperar. Me privará la muerte de la luz de este mundo. De los alegres bienes de este mundo. Y de la participación de mi gloriosa estirpe. Y de la compañía de mis hijos y de los hijos suyos. Y hacer en un sepulcro solo. Solo. No. Junto a ti. Que mi cuerpo sea sepultado en la capilla mayor del monasterio de San Francisco de Guadalajara. Deforme y sin sentido yaceré. Convertido en animales inmundos yaceré. Vámonos. Estáis pálidos, señor. ¿Por qué no descansáis? A eso es a lo que voy. A caballo. Estáis temblando, señor. Porque voy a morirme. Diego de Burgos, torpe secretario. Voy a Guadalajara a morirme en medio de mis hijos. Santillana, acuérdate de mi vida, pues que viste. Mi partir y despedida ser tan triste. Es bien errada opinión que si lejos van los ojos, con ellos va el corazón. Señora, pastor seré si queréis. Mandarme podéis como a servidor. Mayores duluzores me dará la brama que oirro y señores. Señor caballero, la muerte os espera. Dejad la vaquera, cruzad el otero y serán las flores sobre vuestra tumba los encubridores. Adiós, Castilla. Cuánto te he amado. Entera. Desde el mar al desierto. Desde el verdor a la sequedad. Desde el sol a la nieve. Para lo bueno y para lo malo. Como se ama a una esposa. No se ama, no se congelará. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.